¿Sabes, animal? Creo que tenemos que trabajar lo que significa tener cuidado. A lo mejor puedes... Parar un momento, date un tiempo para pensar. Puedo esto hacer con más afán y mejorar. Parar un momento, así las cosas no romperás. Tú respira, piensa en ello, traza un plan. Uh, 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 a la primera noche va a salir quizá. Uh, 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 porque hay cosas que necesitan más suavidad. Si vas más despacio, si vas con más calma, mejor será. Muppet Babies, en Disney Junior. Disponible en los principales operadores.